Si hasta aquí has llegado es porque tú te lo has buscado No me mires pa' otro lado que ya te he pillado Joder, qué flow Tenemos que hacer algo así, tío No hay huevos Pues sí, claro, tengo huevos O sea, soy un ser humano y un hombre, tengo huevos Va Va, ¿va qué? Ok, ok Yo, es Willy Let Son Sofaguirre Son Sofaguirre Hijos de Mastrich Mira, neodemócrata y raperó Gran maestre de la orden suprema De Jaime Ballesteros Amor al clero, al Pokémon Pepero Viva Charmander, pero Quemando rojos de Podemos Perro flautos pa' aquí de Hermos Violentos con capucha Hueles a mierda etarra Necesitas una ducha Así que escucha, trucha Aquí todos heteros La homosexualidad, Mariano, llévala en secreto Estate quieto, Willy Let Eres tu maestro Hacen falta periodistas como Inda Como Alfonso Merlos Aquí enseñamos a comerlos Los escrotos Los chicos del maíz Basura roja Viva Alfonso Rojo Súbete a mi nave Volvamos al 39 Yo seré tu franco Tú serás mi plebe Azarme supo a poco Gallardón se quedó corto Escuchad mi lema Infieles Aborta el aborto El comunismo es terrorismo Bancarrota De izquierdas como el Córdoba Derrota tras derrota Artur Mar es otro idiota Una limaña No nos engañan Murcia no pertenece a España Soy como una bala Fan de mamis Bala y Dalas Lo de rato fue una chiquillada Me gusta Risto Yo Jesucristo Los ministros Dupe y Dena Soy muy listo Pero insisto Sigo invicto en el poder Soy un burgués Patrofi 90tex Ya que esta camiseta La han bordado Tres bebés De Bangladesh Y a mí qué Tu sudor es mi chalé Ya lo sé No es el Che El referente El referente es Juan Rosel COE Willy Le El feminismo Un fracaso evidente Vende más la Esteban Que Virginie Despentes Se siente Haber ganado la guerra Esto es España No te gusta Vete a Cuba Perra Aquí siempre ganamos La derecha nunca quiebra Y si todo sale mal Siempre nos queda Albert Rivera Albert Rivera Yeah No soy racista, chico Soy ordenado Cada uno en su país O lo menos mi hermana Que está currando a Londres Sabe el telón Aparece un comunista Con Ray-Ban ¿Cómo se llama la peli? Hipocresía en España Cuidados rojos MC Endesa en el micro Otra guitarra criminal Desperran preso político Chico Soy leyenda Soy el verdadero Vos tengo a cien niños Tailandeses Fabricándome este flow Traigo Macroeconomía fina El rap que prohibirían Comunistas Y esa peña Genocida Mi mesías Charmander a caballo Regular la economía Anda, regúlame el rabo Pavo La intervención del Estado Me dejó en paro Amargado, asustado Aznar Vuelve y España Está hecha a pedazos Hoy Guatimi enfadado Atención que Digimon Pretende romper el mercado Garurumón Puto keynesiano Que la mano invisible Se sienta libre De hacerme un esclavo Que alguien me gobierne Que alguien me soborne Tú tienes a Galeano Yo a Bertín Osborne Conforme Con este mundo de mierda Soy el winner Tú eres loser Y en mi nube Hitler Eres de izquierdas No tengo barrio Chato Tengo club de golf Tengo swag Tengo compás Más Hayek Más bombices Menos más Sí señor Adoremos al Esquinol Soy el apóstol español Privaticemos el sol Moreno A 20 euros por cabeza Libre empresa A ti te patrocina Cuba A mí me patrocina Andesa Claro que sí Joder A ver si me explico Liberal en lo económico Fascista en lo político Crítico Tu parafernalia progre Si el rico es rico Pues será por algo Puto vago pobre Yo el champán Pa' ti las birras A ti el costo A mí las pilas Que me hablas de plusvalía Puto rojo Genocida Vete a Cuba Para cuello seta Mamis balas Mi musa Tu jami del che Apesta Puto rojo